Ay yo soy la cura, ay yo soy la cura, ay yo soy la cura Soy la cura del alma y remedio de que se aleja, soy la cura del alma y remedio de que se aleja La cura para que te haga más y para el monte de culebra Ay yo soy la cura, ay yo soy la cura, ay yo soy la cura Si el coche pa'l guayabo y para el dolor te muela Si el coche pa'l guayabo y para el dolor te muela Palmas de ojos de un plazo y pa' dolor de cadera Ayos y la cura, ayos y la cura, ayos y la cura Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Ayos y la cura, ayos y la cura, ayos y la cura Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a muchos males Ayos y la cura, ayos y la cura, ayos y la cura Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta Frente a los curanderos y a tanta ciencia oculta